Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de Salen y Keiser nuevamente Esta vez nos encontramos en el tercer capítulo de la serie de Minecraft, ok? Bueno, ya está atardeciendo pero no importa, tenía una misión que pretendía hacer y vamos a hacerla Pero primero que nada vamos a subir a la casa Vamos a ir a... a dejar las cosas en el cofre y nos vamos con la menor cantidad de objetos posibles, ok? Conseguí una cosita ahí interesante para el blocklink Vamos a ver si ahorita se lo configuramos Vamos a venirnos para acá y voy a dejar aquí todo Voy a dejar esto, 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 esto Todo esto también Vamos a dejar esto, todo Todo, todo Bueno, no, la pala me la llevo Esto, esto lo dejamos, esto lo dejamos Y que si tengo H y que B, que yo pensé que no Nos llevamos un trozo de carne y esto Bien, ahora, si yo lo dije Ok, igual tengo la guía de crafteo Aquí está nuestro blocklink Que por cierto, maté, maté al otro, al del capítulo de ayer Este es uno nuevo Que es este Nivel 1, 0 de 200 de experiencia Vamos a irnos Ah, por cierto, vamos a llevarnos antorchas Tenemos 4 antorchas Vamos a hacer más Y nos llevamos más Así más o menos Bien Nos vamos a la aventura Vamos a ver que sale Quiero irme a la parte de allá Por allá está la montaña Que en la que nos topamos en el capítulo anterior Y eso, suicidándome antes de que aparezcan los zombies Y vamos a matar cerdos, ok Vamos a matar cerdos, a conseguir chuletas Y también a entrenar un poco a nuestro blocklink Que bueno, ahí viene Ok, 3 zombies ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Un mini zombie Oh my goodness Oh my goodness, diga Ok, no, 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 no Espera, mata, mata, mátalo, mátalo ¿Por qué mierda sale esa cabeza? ¿Por qué mierda sale esa cabeza? Me voy a morir ¿Es la guerra de experiencia solo, no? El blocklink, vamos a ver Sí, uf Me cagó la oveja Pero de maneras que no son normales Vamos a comernos la... Esto Para poder recuperarnos Y nos vamos de nuevo El blocklink no recibió daños, creo No Aún fastidio que esté toda esta cantidad de hierbas aquí Bueno, vamos a ver que encontramos Pese a que sea de noche Aquí hay otro zombie Vamos a darle a toque Y que el blocklink lo mate Bien Y así va subiendo a nivel Tengo miedo Lo tengo Para qué negarlo Pero si vamos a pasar Todas las noches Escondidos en la casa Como unos cobardes Tampoco va a haber acción Entonces No me digas que son Ok, son tres esqueletos Como un spider No, no, no Quédate quieto Hay un mini zombie Oh, qué bonito Mi blocklink es cobarde ¿Por qué mi blocklink es cobarde? ¿Por qué mi blocklink es cobarde? ¡Aaah, mi! Dios mío Pequeño Michael Jackson Eh, vamos a subir Porque es que Y rodear la montaña por el otro lado Vamos a irnos por acá Porque es que la verdad No quiero pasar por Cuando están los skeletons Que me van a joder con los arcos Y la verdad no vale la pena Si quiere intentarlo Vamos a rodearlo por aquí Y vamos a tratar de pasar A la zona Más verde Aquella zona un poco selvática Así que Vamos a irnos por acá Debí haberme traído más comida Pero bueno, no importa Vamos a llevarnos esto por si acaso Y seguimos Nuestro blocklink viene atrás, ¿no? Sí, aquí está Nos dicen los pastores En serio, o sea Aquí reinan las ovejas Vamos a ver Nuestro blocklink Bueno, es increíble como corre O sea, siempre está detrás de nosotros Aquí hay una tumba No hay nada Bien Pero no lo ves ¿A cuánto vida le queda? Una A ver que la mate el blocklink No la mata Ok, bueno Eh Me quito un zombie O un esqueleto Mátalo Ok Ok Blocklink ¿Por qué me fallas? Ok Really, nigga Vámonos de aquí Uff Dios Es un spider Quítate 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 ¿Qué es esto? Corre Nos vamos a morir por estúpidos Y no tengo más carne Nuestro blocklink Nos ha fallado Mejor que digan que aquí corrió Que aquí murió ¿Me traje cama? Creo que no No me traje cama Excelente Estamos jodidos No tenemos comida Tenemos que regresarnos Ah, yo soy más Hola, Blocklink Pero ese no es el nuestro Eh Ajá Pregunto ¿Dónde mierda vivimos ahora? Aquí, creo En la cima de esta montaña Si no me equivoco Mi corazoncito Alate fuerte Me cagué con Maldito blocklink O sea No es que nos busque Defendernos Si se da cuenta Si busca Si hace el intento El pobre pequeño Pero Es muy lento Y hace muy poco daño Todavía Hay que tener un poco más De Puta madre De Conciencia El pequeño Bueno Ahí llegamos Qué bonito Iluminado está todo esto Blocklink Aquí pasa Pequeño Pasa Venga Venga Pasa Para acá cabrón Bueno Aquí tenemos esto Vamos a poner A cocinar Pollo ¿Qué nivel eres? 83 de 200 Bueno Subió bastante La verdad Más de lo que había subido antes Vamos a construirnos Una espada Un pico Pico de acero Pico de hierro Cero hierro Cero hierro Metales diferentes Tengo un modo entonces De metales por ahí De Diferentes tipos de metales Voy a dormir Y Vamos a ir Cuando amanezca Nos vamos a la A la A la A la pirámide La pirámide ¿Por dónde es que quedaba la pirámide? Creo que por acá Para allá En aquella dirección Vamos a ver Qué hay Se están quemando Los zombies Solo van a salir Tan temprano Aunque cuando lleguemos Ya no va a haber Ya se verán Ah no Aquí todavía están Mucha carne Podrida ¿Qué se puede hacer Con la carne Podrida? Se puede hacer Aceite De cementerio Y bloque manchado Con sangre Ok No sé para qué Quisiera hacerlo Pero Pero ok Excelente Hay un spider Vamos a matarla Y entramos aquí ¿Cuánta vida te queda? Mátala No Murió Oh Mi blocking Ha muerto Y se dieron cuenta Que lo mató De dos golpes ¿No? O sea Fue literal Por cierto Entra el mod De cortar madera No sé si ya lo había dicho Bueno Vamos a A entrar A entrar Normal Pero vamos a buscar Maldita sea con el blocking Porque tuvo que morir Vamos a llevarnos esto A acomodar mejor la entrada Y a pensar como mierda Si tuviese más acero Si tuviese más acero Me daría una idea O sea Con agua Podría bajar allí Pero no tengo más acero ¿Qué hay por acá? Una especie de caverna Una especie de caverna Vamos a ver ¿Qué encontramos? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Mucho miedo Aquí hay más acero Con el acero Vamos a hacernos un cubo Vamos a crear una cascada Para bajar para Para allá Ok De aquí no hay más nada Como cosa rara Que no puede haber cavernas Sin zombie Uy Me cagué Vale Ahí está el zombie Vamos a picar aquí Nos llevamos esto Y aquí más Bien Vamos a llevarnos esto A la casa Aquí Oh Ok Para allá Hay más cosas Por su madre Corre cabrón Corre cabrón Lo escucharon ¿no? Bueno Hay que irse Hay que irse No está mi puta casa Ya Porque había más Blocking Lo he estado revisando He estado revisando La zona Y sé que han salido Más por aquí Pero es una lástima Que mueren tan rápido En serio O sea Hay que alleviarlos mucho Y voy a hacerlo O sea Voy a capturar uno Voy a capturar uno Y empiezo a aliviarlo Con cerdos Y ovejas Y en serio Hasta que no Yo esté seguro De que no pasó Como a A un buen nivel No lo voy a enfrentar A eso Necesito Mi blocking Ha muerto O sea He matado a uno Y el otro llega y muere O sea Mato a uno Y al otro Lo matan O sea Soy el asesino O sea Ya me siento Como un mal Entrenador Vamos a ver Nos equivocamos De montaña Esta es la que Tiene las planicias Es la montaña De frente La de allá Pero por aquí Deben haber Blockings Vamos a buscar Uno Y nos vamos A la casa Vamos a picar Este árbol Aquí Tengo LOL Ah no Ahí está Si Si tengo todavía Activado el mod De De este De picar madera Aquí hay un blocking Vamos a Entrenar a este Hola pequeño amigo Te voy a dar De esta Ok Ven para acá Ven para acá Ven para acá Pequeño Eso Ahora vienes con nosotros Vamos a vivir Una pequeña aventura Voy a Si me permiten Un momento Disculpen Llego Y agarro Esto por aquí Agarro esto por acá Y seguimos La desventaja De tener audífonos Inalámbricos Se descargan Vamos a Construir En nuestra casa El El cubo El balde Y buscamos agua Y usamos una especie De cascada Nuestro blocking Sigue por aquí Voy a dejar el blocking En la casa Me voy a ir Aunque debería No sé si llevármelo Porque es que coño O sea Él puede leviar Excelente Mientras yo los mato A todos Ah otro blocking Aunque tengo Tengo armadura Que las he conseguido Por ahí Voy a hacer las cosas Como son Ajá 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 Por aquí Bien Vamos a dejar Construyendo Cocinando El metal El hierro Va hasta aquí Sé que si Tengo Tengo por aquí El de madera Este Si te lo pongo Te lo tengo que poner Por acá Creo Voodoo Great Shuriken Takata 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 Voodoo Great Pero debería De funcionar ¿No? Vamos a A ver una cosa ¿Dónde está? Ven para acá Ven para acá Quédate ahí Ajá Vamos a usar La guía de crasteo Vamos a ver Sé que se puede Construir con cualquier Tipo de madera Y eso es todo Si usamos la E Tú, 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 tú Bueno Vamos a No, no, no No mueras No mueras No mueras Vamos a darle eso ahí Y por aquí Tengo otro Ven No huyas Yo te quiero Dios mío Qué fastidio Con esta Vamos a darle comida Ten Ajá Si te pongo esto acá No Si te pongo acá No Le ponemos una espada aquí Ajá Y aquí falta Como otra cosa Un cubito No Madera sólida Tampoco Acero Ni puta idea Comida quizá No Hueso Tampoco Bueno Nos llevamos esto Y nos llevamos esto Y luego veo Cómo usarlo mejor Teniendo el hierro Construimos un balde Creo que es así Así, así No Ajá Esto Con esto Así Un balde Bien Nos llevamos el balde Nos llevamos comida Tenemos que buscar más comida Voy a empezar a cultivar En serio ¿Ahí está el pollo? Aquí está Un poquito de comida Ya está anocheciendo Lamentablemente Voy a construirme Eh ¿Dónde está? ¿Dónde deje el acero? Aquí está Construimos Mira, aquí está El Iron Great Que es igualmente Para esto Están las Shurikens Está La Forga Por Bueno Bueno Por lo que estoy buscando En especial Es este Esto Ok Palito Palito A0 A0 Tenemos esto Bien Vamos a empezar Aquí A Vamos a usar esto Y en esta esquina Vamos a poner la manzana No es que vayamos a vivir Aquí para siempre No, pero Mejor estar preparado Pensé que la manzana La podía sembrar Veo que no Bueno Vamos a dormir Y esperar al día siguiente Vamos a escribir aquí Sus Ok Suscríbete Bien Ajá Vamos a Donde está Los huesos Hueso molido Y Bien Dejamos esto Dejamos esto acá Y ¿Cómo es que se construye El pan? Vamos a ver Lo olvide Lo olvide Retoño De esto El trigo Puedo construir Pan Con tres De estas Así Ok Entonces Vamos a construir Tres de estas Así Tenemos una De pan Y nos hace falta Dos más de trigo Puedo construir Un Un cubo grande De trigo Vamos a poner esto Tenemos un cubo grande De trigo Y lo dejamos por acá Para guardarlo Vamos a picar Esto Y Y bueno Yo creo que Vamos a Dejar el capítulo De hoy Hasta acá Ya llevamos dos minutos De gameplay Y Yo voy a ponerme A aliviar Al Blocklink Ver si puedo Ponerle nombre Porque todavía No se como Ponerle nombre Estuve viendo Fue lo de los upgrades Pero el menú Es diferente El menú Del blocking Nuestro Es distinto Tiene 0 de 200 Si, si, si Bueno Tengo que aliviarlo Eh Sé que uno Le puede poner esto Acá Y armas Aquí Fíjate que juró Ser una espada Pero Era un menú Distinto Era un menú Diferente No se si a lo mejor Cuando pase de nivel Bueno gente Vamos a dejar el capítulo De hoy hasta aquí Espero que les haya gustado En el siguiente capítulo Vamos ya a construir La La Cascada Vamos a construir La cascada Y nos vamos a explorar El El Esta La pirámide Que ya vimos Que hay algo abajo Bastante interesante Nos vemos hasta la próxima Gente No olviden darle like Comentar Y donde está el blocklink Se me perdió Lol No olviden comentar Dale Like Ah Porque le di click derecho Y el deja de caminar Ok Regresa amigo No olviden darle like Comentar y suscribirse Pásenla bien Cuídense Y con el blocklink Nos despedimos Bye